bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos hoy estamos a marzo y esto debería haber llegado a las tiendas según ellos no es que se ha retrasado de fábrica sí 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 por eso según ellos a las tiendas digo de fábrica no es culpa de las tiendas no no por eso que sonaba mal esto no ya bueno pues a ver según la fábrica la figura estaría lista y disponible en noviembre de 2021 después pasa a diciembre enero febrero y ahora marzo y ahora por fin ha llegado mi regalo de reyes tu regalo de reyes de parte de first for figures de mí para mí de ti para ti a ver revali hombre revali que precisamente ayer viernes estaban anunciando en game que ya lo tenían disponible para los socios y a mí me ha llegado justo ayer el viernes pero no lo he comprado en game este es de global freaks es de global freaks que ya estaba pagado y comprado desde el año pasado y que utilizamos puntos nos salió más barato si nos ha salido mucho más barato o sea revali la caja es preciosa y pico no 63 altos sale por 58 sí con puntos y los precios yo no recuerdo pero bueno 60 y algo muy importante es una figura del celda breath of the wild breath of the wild de nintendo switch uno de los elegidos los elegidos son cuatro era el amigo y se me olvidó no pasa nada el amigo es parecido es igual es igual pero en pequeño es la misma figura pues está son cuatro personajes los porque en esta colección de first for figures es una marca muy famosa de hacer figuras tiene la colección celda breath of the wild que está ya link celda y revali y ahora el primero de los elegidos que son cuatro el primero es revali anunciarán los otros cuatro de los otros tres imagino yo espero que sí porque están daruk urbosa y mifa y yo quiero sí o sí o sí o sí o sí a mifa y tú quieres sí o sí o sí y también tenemos a daruk que daruk quién la quería y le no quiere a daruk sí o sí o sí pues si revali es así de grande imaginaros daruk daruk yo no sé lo que va a ser una mochila aquí y vamos de grande pero bueno bueno a ver la caja bueno es la típica de esta colección súper chula el breath of the wild para nosotros es un amor es lo mejor que ha podido dar la nintendo switch bueno de lo mejor sí pero no lo pasamos pipa en la salida o sea fue lo jugamos y de este hay dos versiones bueno como de feldin que también nos han sacado dos versiones está sin luz sin luz que es ésta y luego con luz que es una peana más gordita aquí en la peana es un poco más ancha y yo no tengo ninguna iluminada las mías son todas claro la primera la cogí sin iluminar porque no existía claro sacaron con celda es verdad no existía a link le sacaron base normal claro y luego si les comprabas con luz quedan en la bala no te ibas a volver a comprar a link claro queda muy muy mal porque es una peana mucho más gorda que no casa y estás como si casa pues va a estar guay bueno ya sabéis el sello de nintendo bueno aquí viene manufacturado y producido por el fresco figures el sello de nintendo está aquí arriba aquí arriba que le he visto antes a las nuestras caras ahora salió por ahí ya tengo que editar eso es es que la caja es tan sumamente grande que no se puede abre 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 la porque si no es tan sumamente grande que no se puede maniobrar la figura si tiene sitio para la caja no no la caja no me queda el sitio sin sitio para las cajas la vas a romper la caja vas a tirar a la basura destrozando este pedazo de arte no está meses que la puedo me la puedo crear y meter la cosilla dentro quitar el plastiquete meter cajas dentro sí sí porque el plástico no vale para nada sólo tiramos pero ya o la de la resina de eren es lo que me entra a mí es que es una caja es un trastero tengo a de una intrigadísima quiere entrar vale por ahí ya te la agarro yo ponme ahí el fondo madre mía el fondo le tiramos el fondo lo que soy yo para los nendos el fondo es muy bonito bueno es aquí tenéis hasta que te dan puntos para comprar en su tienda y aquí en el catálogo como se monta el fondo si se ve si diorama se recorta esto que yo lo dejo tal cual se recorta si queréis no hace falta como veis esto que es la meseta de la meseta del tutorial aquí está la torre estas que salen puede ser la meseta del tutorial porque está en el castillo si está justo lo que pasa es que no recuerdo yo que estuviese el mar aquí o un lago pero bueno bueno es un arte así precioso las otras y la máscara que también la tenemos la máscara de mayora súper chula que ahora tenemos el vídeo por aquí abajo y bueno los puntitos 500 puntos porque como es un regalo de reyes tuyo pues oye yo no lo voy a abrir solamente estoy invitado si veis la cara de velocidad que está poniendo ahora las cosas como una niña pequeña yo creo que han sacado a este el primero porque es el que menos gusta claro es el que menos gusta lo cual no quiere decir que esté guapísimo y es como pesa ostras qué bonito es es el que menos cae a la gente bien porque es que es un borde si cae muy mal a la gente pero vamos que es una pasada además está guapísimo tiene esta polvillo por aquí es de segunda mano pero no es de primera mano es cuerda hombre por fin que alegría hoy si se está viendo fatal vamos a ver si no pero espera que éste le sacaron precisamente porque el ser que menos tiene tirón seguro dijeron bueno sacamos este primero y luego los otros los otros tres van a tener un tirón naco impresión porque ya te digo que urbosa y mifa van a arrasar y daruc tiene una legión de fans sí 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 que pesa este es un montón bueno no pesan tanto bueno también tienen su peso pero bueno debajo ya sabéis celda revali ahí está con las almohadillas y luego la peana es exactamente igual que las otras los piesucos donde están sus patitas ahí está mira qué chulada está guapísima la pose ahí con la mano está muy guay el arco es impresionante es con cuerda y todo lleno de detalles mira qué guapo todos los detalles la flecha súper chula y las manos estirando ahí bueno manos a la mano bueno pero es como si fuese como si fuese en manos la parte de abajo del arco la mano a la trasera la cola así siempre fijando todas las colas y aquí tiene el pañolete este que está súper guapo y luego como no esta cara tan chula las trenzas mira que guay está guapísimo es que es él sí sí ese es el amigo en grande es el amigo es es que la boca ahí semi abierta veis que se ve el fondo es una pasada de figura es un amigo este tenías que ser así todos los amigos de grandes es que es guapo pero guapo guapo a rabiar es que es impresionante jolín revali no sabía yo que iba a estar tan guapo ojo yo cuando vi que lo sacaban dije este cae aunque este cae y al final tachán si ya lo tienes aquí madre mía qué pedo en su sitio y prepara y todo si ya colgarás fotos como no voy a ponerlo así no pensaba sacar fotos este fin de pero creo que este se va a llevar una sesión pues que saca pues yo te lo agradecería porque es que la verdad me gusta mucho 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 son figuras muy guapas estas de first four figures bueno el precio ya has dicho antes que se senta y algo sobre la línea barata sí porque luego tienen figuras es muy caro y tienen figuras muy muy caras pero vamos a ver que la de misma y es que estoy impresionado pero es que estoy impresionado es que mira el cinturón es que tiene unos detalles eso se han tenido mucho retraso en pintura creo que era pues se agradece el retraso y luego el final está así claro claro si te lo van a dejar así de bien fijaos la espalda que guapa madre mía la verdad es que estos vicios son espectaculares es la cuarta que tenemos de first four figures no cuarta si con la máscara cuarta ahora claro si con la máscara vale ábreme en laterales un poco bueno la quitamos a ver lógicamente pues vamos a enseñar también a este chico Este, Link Que se llevan un poco mal Que se llevan un poco mal, pero bueno Link es, como veis, es mucho más chiquitín Pero vamos, que la figura De Link es brutal Esta pesa menos Sí, sí, es más suave Más suave Más ligerita, sí Ve lo que pasa por hacer los vídeos después de comer Está uno tronzado Ese es Linkito Aquí está Celdita Todos son amigos Sí, sí, han cogido los amigos Mira, mejor, así no les queda mal Ya, pero también se está bien otras poses Bueno, ya Tú tranquila, que cuando salga el Breath of the Wild 2 Volveremos a tener amigos Y figuras ¿Te gustaría que hiciesen este? ¿Cómo se llama el chico este de las bolsas? ¿Cuál? El que tiene la bolsa con el vendedor Terry ¿Te gustaría alguna de estas? Sí Madre mía Bueno, pues Es que este no entra Que no cabe Es que no cabe Se te ha despintado Sí, un poquito Porque ha sufrido alguna caída Alguna cosa Bueno, aquí están los tres La colección de los tres O sea, esto es de la vitrina ¿Cómo se ponen los... O sea, cómo se ponen... Estos chismes Realmente cuando esté Daru Curbosa y Mifadó ¿Dónde se guarda esto? Porque vamos Tienes que tener una casa gigante En una vitrina Uno en cada balda Uno en cada balda Claro, claro A ver ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál quieres que sea el que mejor hecho está? Es que están todos muy bien Pues que rebales y... Es que rebales muy espectacular Está muy bien hecho Se nota que a medida que van avanzando Van mejorando Y este les ha quedado increíble O sea, es que es como Si saliese de la pantalla Y se te pone aquí Que eso pasa con pocas figuras Porque realmente para apreciar Que sea exactamente igual Que en el videojuego O en la serie O en el anime Es muy difícil Si hay la cara de Link Hay que pasar un poco el polvo a Link Tiene aquí Y esta Ahí, ¿no? Es que está un poco desenfocada Zelda Bueno, no te preocupes A ver, ya la he enfocado aquí antes No, sí La he enfocado la cara A ver La cara de Zelda es guapísima O sea, no... No os digo más Simplemente hay que verla Fíjate Es que es guapísima Está de ahí lado Y esta es toda la colección Que hay de Zelda O sea, es que no hay más The Breath of the Wild Bueno, The Breath of the Wild Que de Zelda hay mucho No, no, es verdad Es verdad, es verdad The Breath of the Wild O sea, del primer juego Y ya, tener Esto para fans del juego Es esencial Ya que no pudimos nosotros Coger la edición especial Porque, claro Salió justo cuando salió la consola Y no teníamos dinero Compramos la consola Y dos juegos El Zelda y el 1-2-5 Y el Amiibo de Zelda Y el Amiibo de Zelda Es verdad Luego conseguimos los demás Para probarlo, sí Es verdad Que nos costó un huevo Llamé a Nintendo y todo Ese día en Carrefour Nos lo pasamos pipa Cuando compras una consola Es como súper guay Pero sí Llamé a Nintendo Pidiendo Amiibos Sí, sí, sí Sí, sí Porque estaba otra gente Que los quería Porque era algo nuevo Estaban todos ahí Loquísimos Con los Amiibos Que era eso nuevo Con esas figuras tan bonitas Hechas así Pero vamos Bueno, el caso es que Todavía tenéis disponible A Revali No van a hacer Luego creo que Packs de los cuatro juntos Ni no como los Amiibo Eso no lo dudo Pero Si tenéis idea De coger Los cuatro Bueno Sería conveniente Ir quitándose De medio Este Para luego Ir ahorrando Para los otros Porque si no Se acumulan Están sin anunciar Lo último que han anunciado Es el escudiliano A ver Están sin anunciar Pero si tú tienes a Link Tienes a Zelda Y te sacan a Revali Que es el menos Digamos De los cuatro Es el menos carismático Que este año No lo van a sacar Es muy carismático Pero entre los cuatro esos Este es el que menos tal Entonces Te sacan este Es muy obvio Que me refiero Que este año No los van a sacar No, ya, ya, ya Los anunciarán Pero que No va a salir Este año Que se puede ahorrar Sí, sí, sí No me refería a eso No, no, es que sí Se puede ahorrar perfectamente Oye, ahí un poquitín Un poquitín Un poquitín Y por lo menos Ya tenéis para el siguiente Daruk Que irán uno por año Irán uno por año Yo apuesto por una chica ahora Una de las dos chicas Yo no sé por qué Me da que Urbosa Sabe la última Me da eso Porque es la que más tiene un día Es la más famosa Que más tiene Ahora han sacado el escudo Entonces yo tengo en mi casa Esta A Link y a Zelda Y este se va para tu casa Sí Y los otros tres Ya iremos Ya veremos Ya veremos Cuando nosotros tenemos casa Este también es de cuerda Sí, sí, sí Me había fijado Pues nada Espero que os haya gustado Lo tenéis disponible en Game En Global Freaks Me imagino que me lo es tan importe Estará en Extra Life Dream Freak Sé que tenía Las reservas Cubiertas Sí Y estaba esperando Que alguna distribuidora Le trajese más Nada, que es una pasada Es bueno Que lo tenéis por toda la España Este no hay problemas De stock de momento De momento no O sea, hay un montón De tiendas que lo tienen O sea, no vais a tener problema Ah, el problema de stock Está en la propia compañía Sí Joder Qué bonitos son los tres juntos Madre mía Este se lleva toda Los otros están más borrosillos Porque este está muy cerca Pero bueno Que no pasa nada Se les puede poner a todos ahí Más o menos Pues nada ¿Te ha gustado entonces? Claro, como ha gustado Un regalazo de reyes este Joder Un regalazo de reyes en marzo Pero se está muy bien Sí, sí Recibir un regalito ahora Está muy bien Claro Pues nada Nada más que añadir ¿No? No Que nos encanta El Zelda Breath of the Wild Eso es Es que a mí me encanta Zelda en general Para nosotros Sigue siendo El top 3 De la Nintendo Switch Sigue estando La Nintendo Switch Sí Sí, sí Seguro O sea es que mi top de Zelda El 3 puede variar El 3 puede variar El top 3 puede variar Entre Pues los que te gustan a ti más Los que me gustan a mí más Pero vamos Este está entre los 3 primeros Seguro De hecho No sé si estaría hasta el primero Porque para mí fue Me lo pasé pipa contigo jugando Sí El primero Aunque el Skyward Me está gustando mucho El Switch Sí Yo estoy al final Es que se te ha olvidado mucho de este Necesitas recuperar un poquito Esa esencia de mundo abierto Guay Sí, no Pero me refiero De que no puedo Que no me sale esto Pues me voy a hacer otra cosa Ese es el mundo abierto Eso sí Pues nada Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!